¡Alo, alo, 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 alo! Gallino, chistré, al derecho y al revés. Los hermanos Cortés, desde la mesa de Braguas. A través de las ondas cercianas del Festival 1540, desde el jardín La Nueva, Ola, en la mesa de Braguas, tierra del folclore panameño, inicia, salutiando a Tano Mojica, la piraña del sur de Soná, y si es de Braguas, es bueno, y sigue siendo bueno. Gracias. Sin novedad, mi comando. Novedad, mi comando. Pobrecito, mi compadre. Y mi comadre no lo quiere. ¡Alo, alo, 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 alo. Yo quisiera en un altar Yo quisiera en un altar Ante el Cristo arrodillarme En voz alta confesarme Y un Padre nuestro rezar Quisiera mi alma aliviar De tan intenso dolor Diciéndole, oh Señor Padre del Unipotente Es que mi alma se arrepiente De ser un vil pecador No, 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 no Morana del alma mía Me voy contigo mañana Dios mío, hoy vengo a ofrecerte Dios mío, hoy vengo a ofrecerte Mi oración llena de fe Nada en ella pediré Solo quiero agradecerte Gracias Señor Por la suerte De contar con vuestro amor Porque siendo un pecador A que te siga me llamas Por lo tanto que me amas Te doy las gracias Señor Por lo tanto que me amas No, 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 no No, 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 no. Oh Dios mío en ti yo creo, oh Dios mío en ti yo creo, sabrás que tú eres mi luz, hoy quiero cargar mi cruz, sírveme de sirineo. Cuando tu palabra leo, no puedo evitar el llanto, porque me arrepiento tanto al alejarme de ti, aunque bautizado fui por el Espíritu Santo. Oh Dios mío en ti yo creo, oh Dios mío en ti yo creo, oh Dios mío en ti yo creo. Oh Dios mío en ti yo creo, 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 oh Dios mío en ti yo Por apartar las neblinas Por apartar las neblinas Que hay a nuestro alrededor Y me dejas ver mejor El mundo todos los días Por ser mi luz y mi guía Te doy las gracias Señor ¡Suscríbete al canal! Si supieras morenita Lo mucho que yo te amo ¡Ay! Virgen de la soledad Perdóname mis pecados Porque ahora estoy a tu lado En busca de tu bondad Dentro de mi enfermedad No vayas a abandonarme Dios no vayas a dejarme A que el diablo me destruya Porque una palabra tuya Bastará para sanarme ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La, 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 la... Yo me voy, me voy mañana Mañana me voy con ella Gracias por darme la vida Gracias por darme la vida La salud y la alegría Y por devolverme un día La fe que tenía perdida Gracias te doy enseguida Gracias te doy enseguida Por librarme del terror Del pensamiento mayor Del odio y de la maldad Por darme a mi alma bondad Te doy las gracias Señor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No, no, no Yo sé que mi Dios piadoso siempre se encuentra conmigo Es mi padre y es mi amigo, lo digo lleno de gozo Porque mi Dios bondadoso siempre me brinda alegría Sin nada de hipocresía por nosotros se desvela Convertido en sentinela 24 horas al día Ey, eres tú Que parece el hijo mío Cholito hueco, ese mismo Y listo Mi hermano, mi hermano Castillo, bienvenido sea Mi buen amigo, todos en la mesa, saludos Mi hermano Castillo, bienvenido sea Ellos hacen mi vida dichosa Gracias porque de mi choza siempre apartas el rencor Gracias por darme valor cuando lo he necesitado Por el hogar que me has dado Te doy las gracias, señor Él es peri Él es peri Gracias por ver el hogar que me ha dado Gracias por ver el hogar que me ha dado